A mi viejo desván, aunque fue malo ser, impaciente sufrir, sin saber para qué. Algo me hizo pensar que podría encontrar el recuerdo fugar de una noche de amor. Lo guardaba en un papel en que yo lo envolví, su color carmesí se borró con los años. Y pensé cual loco fui, que pudiera este amor, que tal vez lo merecí, para su arreglidia. Un bechón de su cabello, aunque un cerdo para mí. Un bechón de su cabello, que por fin encontré. Un bechón de su cabello, que desde hoy veneré. Para dejar mi corazón y vivir en paz con la ilusión de que su amor recordaré. Y sentir la emoción de sufrir y querer, recordando el ayer que no puede volver. Y en un hada creer y el milagro esperar, de volver a nacer y volverla a encontrar. Un bechón de su cabello, un bechón de su cabello, que por fin encontré. Un bechón de su cabello, que desde hoy veneré. Un bechón de su cabello, que por zinc en mi corazón, que por fin encontré. Un bechón de su cabello, que desde hoy venero. Un bechón de su cabello, que por fin encontré. Un bechón de su cabello, que por fin encontré. La 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 la... La 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 la...